Amar Amar implica tirarse al vacío y sin paracaídas, confiar la vida y el alma misma, saber del otro, de sus alegrías, de su paz, pero también de sus enfados, de sus luchas y también de sus errores. Es donde el amor debe echar raíces y abonarse con la bendición y la gracia de Dios. Amar 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 Gracias por ver el video.